¡Estamos listos! ¡Partida! En el Gran Premio Azocrinca, versión machos, de una vez, Indian Summer se apodera de la punta. Texan Wall y Mr. Reyes pelean ahí el segundo y el tercer puesto. Ahora se alinean Mr. Reyes, el caballo Texan Wall e Indian Summer. Girando así, el primer codo está al frente de Mr. Reyes, dominando ligeramente con medio cuerpo a Indian Summer. A tres cuerpos en el tercero y último, Texan Wall. Gran Premio Azocrinca, versión machos, recta opuesta, Indian Summer. Ahora desplaza y coloca medio cuerpo, muy contenido por su jinete, domina a Indian Summer. Mr. Reyes corre en el segundo lugar y Texan Wall es movido por su jinete y se mete ahí en la pelea, amigos. 26-3, el primer cuarto de milla, Indian Summer domina a Texan Wall que pasó al segundo. Se quedó Mr. Reyes en el último lugar, perdiendo posiciones. Se quedó aproximadamente a unos ocho largos. 52 segundos y dos quintos, la marca para la media milla, Indian Summer. Domina el Gran Premio Azocrinca, Texan Wall a un cuerpo en el segundo. Muy lejos en el tercero, Mr. Reyes al frente, Indian Summer. Cuando se aproximan al giro de la última curva, ingresan en la recta decisiva, la recta de Tracte B. La emoción de ganar, se escapa Indian Summer en el Gran Premio Azocrinca. Hacia el segundo, Texan Wall, Mr. Reyes llegará último en los cien finales. Indian Summer sencillamente está solo hacia la raya, galopando Indian Summer. Va a ganar de manera contundente. Ganó Indian Summer. El Gran Premio Azocrinca, segundo Texan Wall, último Mr. Reyes. El Gran Premio Azocrinca, segundo Texan Wall, último Mr. Reyes.